Supongamos que un oficial tercero te dice que vayas a procesar a un detenido. ¿Cómo lo haces? ¿Obedeces o no obedeces? Obedezco. ¿Y si no estás de acuerdo? Obedezco porque es más rango que yo. Yo soy la última mierda. Eres la última mierda, efectivamente. ¿Y para mí qué eres? La última mierda. No, no, no eres la última mierda. Eres la mierda que cago cada puto día. No eres la última mierda. Esto es lo peor, acuérdate. Sí, soy tu puta farrita, jefe. Exactamente. Otra cosa muy importante. Si estás en la policía, supongamos que te despido. ¿Dónde acabas? En la puta trena. En la puta trena. Donde debería haber entrado hace tiempo y usted me ha dado la oportunidad de ser un tío reformado. ¿Me vas a fallar? En la puta vida. Voy a dar la vida por usted. Tú sabes que tengo un montón de peleles que quieren manifestarse porque tú quieres entrar en la poli. Pues sacamos las porras y les fumamos. Acércate. Muy bien. A partir de ahora eres alumno. ¡Díselo! Eres retrasado. Tengo que hacer. Se gana H50. Que se gana. Hola, buena tarde. Es lo que es un servicio móvil y... Ah, buena tarde. A mí me interesa mucho, ¿verdad? A mí me interesa eso que te ha dicho. Me cuelgan, tío. De verdad, de verdad. Si son pesados con vosotros, ¿no os paran de llamar? Hacer de chino, tío. Porque, no sé, deben de tener un radar anti-chinos, tío. No quieren hablar con un chino. Tienes que desconectar la radio y entrar en radio. ¿En serio? Cuando estás abatido así, como antes te he abatido de un puñazo porque literalmente eres un mierdecilla. Vale, voy a ello. Chavales, porque estaba mirando. No fumes que es malo. Cojones. Cojones. ¡Hostias! Eso es lo que quieren, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Vuelva! ¡Dios! Me toco los huevos. ¡Espabila! ¡Toma! Le voy a abrir. Aquí me ha abierto el capó. ¡Espera, ¿qué hay? ¡No, pero vieja, suba! ¡Suba, súbase, vieja! No eche marcha atrás, que mata a una anciana. ¡Cuidado! ¡Señora, que se le ve la braga! ¡Por Dios, suba! Perdón, perdón, que estaba hablando por normal. Soy gilipollazo. ¡No te procedes! Espera, espera. Espera, que le han reventado al limpiacaca. Tío, lo del gimnasio a tope… Ay, Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me remate! ¡Ah! Puto anormal de mierda. ¡Por favor! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Me ha tocado el volante, la compañera. ¡Me lo pido, me lo pido! Llegado. Y esposado. ¡Órgame, jamesito! Dígame. Me avisó un pajarito, güey. ¿De qué? Tenemos una nueva contrata en comisaría, güey. ¿Una qué? Una nueva contrata, güey. ¿Una nueva qué? Una nueva contrata, güey. ¿Una nueva qué? ¿Una nueva contrata, güey? ¿Una nueva qué? Una nueva contrata, güey. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de una contrata, güey. ¿Una nueva qué? Una nueva… Estaba viendo cuánto aguantabas, eh, Nizzel. Me has sorprendido, ¿eh? Efectuar un mismo tono y un mismo énfasis en una frase es complicado. A ti no te toco ni con un palo. A mí, sé, no. 1-0, Tete. Vaya mucho de mierda. Quítate de ahí. Aparta. Ay, Mike, que me reviento. Tete, una cara de hosti. Es que no sé controlarlo. Tete, ¿qué haces? Es que no sé controlar también. Tete, ¿te ayudo o qué? Que me he caído en pina. Me he caído en… Callao ahora. ¡Adiós! Hostia, hostia, que la piso la cabeza, Tete. Una carrera, una carrera. C50, lo disponible. Tío, te estaba apoyado. Te estaba apoyado. ¡Adiós! Estaba hablando… Es una puta fumada. Habla por radio, ¿eh? No sé. Estará una línea caliente o algo así. ¡Eh! Y me cambia. Pero qué… Es un cabillo muy buena, ¿eh? Este dice un cabrón. Pero ¿qué pasa? Me voy a quedar aquí. ¿Vale? Voy a ir al baño y vais a ver cómo me habla. ¿Dongui estás? Hola, Buenis. Vengo buscando un fiambre y no sé dónde está. ¿Dónde está? Acompáñeme, señor Caquete. Un hambriento. No sé. Aparta, aparta. Perdón, perdón. Ahorita mochila, por cierto. Sí, le gusta. No. Escúchame. Sí, yo voy primero que tú eres más malo. Le vayan acudiendo a los distintos códigos 3. Por favor, vaya a ti. Tú aprende de mí, ¿vale, Tete? Vale, voy a aprender de ti. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. ¡Aaah! Hostia. No, es un tío en medio. Y no sabes cómo decírselo. El bigote impone. Escucha, no te tocó ni con un puntero. El resumen es que le gustas. ¿Ya está? ¿Y para eso no has hecho venir aquí? Mira, escucha a mí, pitoquique. Me gusta verlo, cuidao. ¡Oye, oye, oye, oye! Escucha a mí, ois tibis esto, neno. En tu vida, nero, en tu vida. TikTok. ¡A mamarla! ¡A mamarla! Le come la boca, ¿podría? Pero… Díselo. Piensa en su mamá, Eslicerín. Aquí o llegamos todos o no llega ninguno, güey. Estoy siempre con usted, carnal. La comida… Es que esto de no poder ver la comida, tío… Hostias. Un momentito, que me he encontrado aquí un policía en el suelo. ¿Sabía de usted, caballero? Se pone sentimental, se le olvida de comer, güey. Sí. Eh… Buenas, garcía… ¡Ah, tía! ¡Bolé! ¡Dios! ¿Se encuentra bien, inspector? Sí, sí. ¿A quién he matao? ¿A quién he matao? ¿Qué no había hecho? ¡El Eslicerín! ¡Sal con el papel atado a las cachas, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Me da igual que no te hayas limpiado! Claro, claro. Conforme dejen los rehenes, o si no, seguirlos. O sea, eso se puede escapar. Sí, sí. Síguele. Le negociaremos por él, supongo. Eso es. Pero, de momento, que no se escape. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Con Albertito se fue! Ahora vente para aquí, arrebo. Y mi padre y mi bicicleta. Bueno, eh… Es igual. Este se me ha ido el cerebro. ¿Se está quejando más del ambiente que hay dentro de comisaría y no se preocupan porque le puedan pegar un tiro a la puta calle y matarlos? Correcto. Correcto. Es que yo lo que vi en esa gente… Correcto. ¿Por qué vienes a juzgar lo que puede sufrir o no una persona? Correcto. Correcto también. No tienes… Todo correcto. Correcto, correcto. Ahí, ahí, ahí. Correcto, correcto. No, déjame terminar. Ahí, ahí, ahí. Lo que no puede ser es que venga su doctora a decirme cómo tengo que hacer mi puñetado trabajo en la puta comisaría. Correcto. Correcto también. Correcto también. Y tú viniste el día que tú me citaste en la casa de Isidoro a decirme cómo trataba yo a mi médica… Correcto, otra vez. Correcto, correcto, correcto. No, no, correcto, correcto. Otra vez correcto. Yo no falto. Thank you. Me encargo del otro retrasao. ¿En serio? ¿En serio? Dejamos Meris y no Interceptor, ¿verdad? No. El Interceptor lo guarda y saca la Meri. ¡Bien, copies! ¡Freddy! 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 O sea, me salió la primera. Sí. Cuéntame. ¡Voltrete necesaria! Freddy, escúchame. ¿Dice qué? Trae, vamos, Meris. Que no quiere Interceptor. Que no le echa huevos. Vale. Pues me voy a cagar en mi puta madre. ¡Cago en esto! Se lo digo. Para el vehículo, Rey. El motor. Está, está. Perfecto. Papers. Please. Papers. Please. Papers. Papeles en turco, por si no te enteras. Está en Duolingo el colega. ¡Papers! Vale, caballero. ¡Ey, ey, ey! ¡No me grites! 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 Papeles, ¿no? Caballeros. Papers. Eh... Usted sigue siendo policía, ¿no? Y todo eso. Pues claro. Yo soy policía, León. Vale. Pues, Sculpi. Te informo que aquí en Plaza Cubo está habiendo una manifestación, ¿eh? Por el 8M. A ver, me vamos a mirar. ¿Sabe usted? ¡Hostia! Esto está lleno de cuchufletas. ¿Cómo que cuchufletas? ¡Hostia! No te callas. Vaya manifestación. Cuatro gatos. ¿Qué os parece? Van a venir aquí a ayudar a nosotros. Como metas algún porrazo, te meto, ¿eh? No, no te meto. Que yo soy... ¿Cómo? Que soy full-lay, full-lay. Yo hago lo que usted dirá. ¿Esto qué mierda es? Por el 8M, coño. Pues aquí nadie habla. Esto parece una clase de zumo. Que hay una manifestación en Plaza de Cubo, ¿eh? Yo no veo una manifestación. Veo un grupo de música bailando. No, no, acércate. Es por el 8M, Tete. Caballero, lo atraparon al muchacho. ¿A el 8M? Claro. Pues déjalo. Muy bien. ¡Viva el 8M y viva las mujeres! ¡Viva este hombre! ¡La mujer es lo más bonito que tengo yo! ¡En el universo! ¡Sois todos guapísimas! ¡En mis tetas eres un violador! ¡Madre mía, el que faltaba a ver por aquí! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Gracias!